¡Hey! ¿Cómo están pequeños abortos y bebé? Aquí estamos en un nuevo video Pues ya todo se está mejorando, ya llevamos 106 suscriptores Espero que esos 100 suscriptores cada vez suban más Y quiero que toda la gente mire este contenido que es de comedia, random, sketch Penejadas, ni cien, no sé Y pues cada vez voy mejorando en cosas como ya tengo iluminación Ya pues agarro una tela y dije no Esta es la tela, se va a usar de fondo Vete la tela, 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 cálmate Es que siempre es así, o sea, es muy castrante Si, espero que les vaya a gustar este nuevo contenido y todo ese rollo Suscríbanse, compartan, mamadas Yo pensé que iba a llegar tan lejos Ah, pues no estoy tan lejos, va, estoy en mi cuarto Puta madre